Hola amigos y amigas, aquí estamos en esta carrera de GTA V HAL Antes la he jugado, vale, pero se nos ha bugueado los coches, no se que ha pasado Que se ha quedado bugueada la carrera y no, no se, no, había gente que de repente desaparecía No se, y no funcionaba nada, vamos a ver que pasa ahora, vamos a ver que pasa en esta carrera Porque además llevan todos los días jugando la gente a la misma carrera, es que no lo entiendo O sea, es que no lo entiendo, o sea, si va mal esta carrera porque la quiere jugar Pues nada, vamos a jugarle a ver que pasa, vale Vamos a ver que pasa El de adelante se llama Chef Celebration Oh, es un chef que va a celebrar, yo que se, el pollo o el pavo de navidad Va, vale, vamos allá, a tope de pavo, a tope de pavo Que, 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 ya, ya, ya estamos Ya estamos, ya estamos, ya estamos señores, la carrera bugueada, lo que, lo que yo te diga Bueno, pues nada, aquí, aquí estaremos Haciendo lo mismo que hemos hecho antes Nos quedamos en el punto Y cuando, digamos, la gente que se quiere ir Vamos, 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 vamos Y el de la del que volvía para atrás Lo hemos pillado a Infraganti Vamos, 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 tío, con, con la tope de pavo, la tope de pavo Como tú sabes, cero Con la tope, hay que girar, giramos Giramos, perfecto Vamos, mañana, esto está ganado Esto está ganado, muchacho Esto está ganado, a no ser que se me trolee No me quieres trolear, ¿verdad? Vale Genial, vamos a ganar No sé quién está en meta, pero vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos, y ganamos la carrera bugueada Sí, señor, la carrera bugueada Antes nos ha pasado lo mismito, tío Se ha empezado la gente ahí Hola, amigos, y aquí estamos en esta carrera G5 ¿Qué nombre le han puesto? ¡Hazte, fajos, hazte, hazte! ¡Debue, wey, dumperstrik! ¿Qué, tío? ¡Madre mía, chaval! ¡Vite las con los papiers! ¡Belhassen! O sea, a tope de pavo Si quieres Y si no, pues ya sabes lo que hay, ¿no? ¡Madre mía! ¿Qué, dumperstrikki? ¿El dumperstrikki no es el...? ¡Madre mía, chaval! ¡Dumperstrikki! ¡Ah, el dumperstrikki! Papá Noel, ¿no? En alemán ¡Madre mía, chaval! A ver, bueno, vamos a cogernos esta moto La BF400 Vale, este mapa Chachi Piruli, ¿no? O sea Significa Chachi Piruli, hard power Y a tope de power Madre mía, chaval Vale, se lleva el otro coche Bueno, a ver A ver cómo nos sale la carrera Otra moto Vale, perfecto Y... Y ese que lleva Un car de esos nuevos Han sacado nuevos Y el otro... Bueno, va ¡Vamos a tope! ¡Vamos a tope! ¡Vamooos a tope! ¡Vamooos a tope! ¡Vamooos a tope! ¡Vamooos a tope! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué bueno! Vale, vale, vale Esperemos segundos Venga, 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 venga ¡Qué bueno, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tope! ¿Cómo que voy primero? Si me pone que el segundo... Vale, va ¡Que te 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 te! No te caigas, por favor, ¿eh? No te creo, no te creo Venga, venga, venga ¡Venga, por ahí! ¡Pero qué hice! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa, tío! Me han hecho la trampa Me han hecho la trampa Este... Esta cadera tiene trampas Lo que yo os diga Nos tapan el camino Con los... Con estas cositas Que ponen, ¿no? Estas... ¿Qué pasa? Que las... Lo que son las curvas Y las rectas Y tal Son un poquito... Con trampa, ¿no? Con trampas Nos ponen trampas Más que nada Además Porque le han puesto La cadera con lluvia O sea El que está jugando O sea El anfitrión Ya sabe que esta cadera Hay trampas Y ha puesto lluvia ¿Para qué? Pues para que nos caigamos Para que nos caigamos Para trolearnos Madre mía Me acaba de adelantar uno por ahí No sé... ¿Cómo? ¿Pero dónde ha ido ese Que me ha adelantado? ¿Qué tal? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? El... ¡No, tío! No, no, tío No puede ser, no puede ser Lo que yo os diga Trampas O sea Trampas Esta cadera Es la cadera Trampas La cadera Trampas, tío Lo que yo te diga Madre mía Chava ¿Qué cadera me han puesto? Por favor ¿Qué cadera? Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, está Con la señal ¡Oh! ¡Por el borde! ¡Uh! Vale Vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos muy bien Pero ya sabéis Un clima lluvioso De tipo de... Yo qué sé De tipo de Holanda Alemania Irlanda Inglaterra Un tiempo así Chungo De lluvia Nublado No se ve un pimiento ¿Vale? Y... Eh... Una cadera Pues con todo mojado Y además con trampas Unas trampas impresionantes Que nos están dejando Vamos A tope de Power ¡A tope de Power! ¡Vuelo! Vale Ojo Me pongo primero Me pongo primero No Pero tío Pero tío Por favor Por favor Se lo pido ¡Frena tío! Por cierto ¿Veis que en la moto Llevo la... La mochila esta ¿Verdad? En este personaje Y hace... No, no te creo No te creo No te creo Tío Eso está teniendo trampas Tío Aquí o vas De todo por los caminos O no hay una... Ya me he adelantado Tío Pero es que es normal Tío Pero es que... Pero es que es normal Tío Pero es que... Es que es normal Tío No me jodas No me jodas Bueno Pues nada Está claro que esta cadera Va a ser muy... Ya se ha ido uno Pero es que es normal Tío Es que esta cadera Es un poquito de trampas Esta cadera es para jugarla una vez Te la sabes Y... Y luego pues la juegas ¿No? ¿Dónde va a ser todo loco por ahí? ¿No? Digo yo Yo que sé Porque realmente Hombre Es divertido jugarla por primera vez ¿Por qué? Joder chaval Joder ¿Por qué? Porque las caderas son Súper mega divertidas Y las juegas sin conocerla ¿No? O sea Muita gente que juega Las caderas ya conocidas Y claro Se saben todos Los secretos del apocalipsis De las cad... Ay Mía chaval Quiero por el borde ¿Vale? Y así mola más ¿No? Estas caderas están chulas Están divertidas Lo que pasa es que claro Sufres muchísimo Mientras más sufres Más mola Está más guay tío Claro que sí Estas son las típicas caderas Que juegas con amigos Y te lo pasas súper guay Cuando ves como tus amigos Se caen Y te lo pasas Y la verdad Que está muy guay Está muy guay Bueno Como os decía Llevo la mochila esta ¿No? ¿Verdad? Y hace poco subí Subí Madre mía chaval Que me caigo Subí Cómo poner la mochila esta ¿No? En el... En el... En el mono de... De motorista ¿No? De la moto tron De la moto azotado Pues... Ojo Lo que os voy a decir Ojo Lo que os voy a decir Eh... Si hacéis lo mismo Que hice yo Para el mono De la moto tron Azotado Pero En vez de poneros El mono de la moto De la tron Azotado Os ponéis Cualquier otro Cualquier otro Equipaje Cualquier otra cosa Lo que queráis Como si vais en pelotas Con un calzoncillo De corazones rosas Que también los hay en GTA Hacéis el mismo truco Y os sale la bolsa También de los atracos Es increíble Sale con todo Tío Ya lo veréis Es que es increíble La tengo hasta con el mono De piloto de avión Tío Está súper guapo Vale Esta es la cadera fail La cadera fail Llena de trampas La cadera fail Donde no hago nada más que fails Y voy a quedar Por NF O último O NF Seguro Pero es que lo estoy haciendo fatal Lo estoy haciendo fatal Porque hay tantas trampas En esta cadera Que solo puedes que hacer una cosa Fallar ¿No? Fallar Y el que se sabe la cadera Ya que ya la he jugado más veces Pues es el que menos falla Es que esto está más caro que el agua Tío Vale Aquí hay dos caminos Vamos a elegir el más chungo ¿No? O sea Somos los más chungos Como somos los más chungos Cogemos el camino ¡Más chungo! Madre de chaval Que lo acabo de hacer Acabo de hacer el looping Con la moto Impresionante Impresionante Publicaciones de los que juegan con la Nierdez Ya Pero es que no voy a ponerme ahora A mirar Cosas de la Nierdez Tío Ya lo entienden ¿No? Bueno Vamos por aquí Vale Vamos por aquí Venga Estamos muy bien Estamos No vamos tan mal Pero Esta cadera Para mí Si no cambia las cosas Es un NF total ¿No? O sea Ojo que tengo aquí los dos Tengo aquí a los dos Que tengo aquí ¡No! Tío Pero ¿Por qué? La cadera Fail Tío La cadera Fail Esta cadera Fail Tío Ahora mismo Podría haber Adelantado O haber cogido a los dos Tío Y la acabo de cagar A maneras De maneras Extradimensionales Cuarto milenio Más allá del olvido El silencio de los corderos Y el planeta de los simios Esto Esto ya es fallar Pero a tope O sea Fallar a tope Y cuando uno falla a tope Pues Va 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 a tope ¿No? O sea Vamos que voy a hacer un NF Como una casa Pero un NF Que lo flipas Bueno pues nada Simplemente pues oye La cadera está muy chula Muy divertida Solamente que si la juegas con amigos Vamos Esta cadera Es para pasárselo Muy Muy guay Tío Bueno amigos Aquí se haces unas risas Que lo flipas Vamos unas risas Importantes Bueno Pues nada Le llamaremos la cadera Fail Y ya está No hay otra ¿No? Así que pues nada Pues eso Ya os digo El truquito de la mochila Esta de De los atracos El mismo truco Que hice yo Con la moto Tron La hacéis Con cualquier otro persona O sea Cualquier otra vestimenta Aunque vayáis con un calzoncillo de Solo llevéis una chancla Y un calzoncillo de corazones O sale también Es que es increíble Tío Que guapo Ese que hacéis parado Tío Este no juega tampoco O no juega O no juega O está haciendo Voy primero O está haciendo lo de Trolear a la gente ¿No? Joderle la partida O sea O sea Yo creo que Ese que está Con el coche Está trolleando a la gente ¿No? Está tirando Al agua ¿No? Y por eso Les acabo de adelantar Vale Está bien No Está bien Porque voy primero Pero no está bien Porque yo Ahora mismo No merezco ir primero Realmente Volamos un poquito Para no caernos Vale Perfecto Realmente también Lo malo es que ahora mismo Nos puede trollear A nosotros ¿Vale? Y nos puede joder Este primer puesto Que ahora mismo Pues oye Vendría de lujo ¿No? ¡Hijo de su madre! Tío Que me ha tirado La guana No es lo otro Tío No me jodas Tío Ahora que iba primero Ahora que iba primero Me jode Este tío Vale Pues nada Está la cadera fail La cadera fail La que lo fallo todo Me sale todo mal Todo fatal Y me pasa De todo Como estáis viendo Que maravilla de cadera Chachipinuli Joder chaval La cadera está muy guay Pero Claro Cuando me fallo tantas veces Pues bueno Esto es lo que hay No hay más No se puede hacer nada más No sé O sea Está guay Pero Cuidado No me jodas No, no Pero que me tira Que me tira No me jodas Que me adelanta el otro Tío Y me caigo Madre mía chaval Pero que me pasa En esta cadera O sea Voy a hacer un Voy a hacer en F O sea Voy a hacer en F Es que me lo veo venir Me lo veo venir Voy a hacer un en F Como una casa Como una casa En la cadera fail La vamos a titular así Bautizada Cadera fail Madre mía chaval Madre mía chaval ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto En esta cadera? Sí Te comprendo La cadera fail Para ti también Lo es ¿Verdad? Haltre 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 Así se llama La cadera Y era La cadera fail Porque vas a fallar La tope de power Por eso se llama así Best tope de Hannes Truggen O algo así Dios mío Si canta Yo ya me encanto Pero debajo del mar Bajo el mar Bajo el mar Porque me pasa esto A mi Bajo el mar Vamos a ver tío Joder chaval En serio En serio Voy a hacer un en F Voy a hacer un en F En esta cadera En la cadera fail La más fail De mi vida Está en la cadera Más fail De mi vida tío No me lo quedo tío Es que no me lo quedo tío Pero esto es increíble tío Esto es increíble tío Increíble O sea Esto es Con nada No se puede Hacer siempre Caderas en las que Quedes en una buena posición Está más caro que el agua Joder chaval Que me mandaría a mi Coger una Me voy a llorar tío Madre mía chaval La cadera más fail De mi vida tío O sea ya os lo digo Es que estoy concentrado Escuchando a esta gente Y ya no se ni lo que hago No se Es que ya no se Es que ya no se No se lo que hago Es una cadera Con trampas En la que veis Que hay como unas Veis como las Pero que le pasa A esa persona Que quieres Que quieres Que quieres Que Que quieres Que 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 te pasa ¿Por qué ¿Por qué hablas así? Bueno Me caigo Bueno La cadera fail En la que hago en F Maravilloso Todo el mundo Mira hay puntos Pero quiero hacer el looping Quiero hacer el looping Porque me gusta O sea me gusta más Hacer el looping Está muy chulo El looping la verdad Que está muy guay Y si lo hacemos bien Pues oye Está Está muy guapo Bueno Cogemos el puntito Pasamos en F En la cadera fail No me voy a hacer nada más Esto es lo que hay Y me voy al agua Si me dejan Claro Se ha acabado antes de tiempo Oh What the What the Ha 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 ¡Gracias!